¿Se viene? Bueno, no importa la cosa, estoy ciega, chicas. Hola, infectadinas. Buenísimo, volvimos a fase 1 en AMBA. Así que, nada, no sé cómo está el resto del país. Especulo que en el culo también, pero bueno, siempre es lindo que sufres la capital. Hoy es... No, para. Vamos primero a ubicarnos en tiempo y espacio. Hoy es jueves 15 de abril. Yo mañana tengo función en San Juan, pasado en Mendoza. Y pasado, pasado... No, al revés. Mañana San Luis, no importa. Tengo que ir a Cuyo. ¡Échene vino nomás! Así que, nada. Sale Alberto a hablar. Las medidas. Las medidas nuevas. Entonces, un poco me afectaban. Entonces dije, bueno, no se viaja. Hablamos con el productor. No se viaja. Bueno, aparentemente no se viaja. Al día siguiente hablamos con la gente de Mendoza, San Luis y San Juan. Y aparentemente está todo bien. Así que, este va a ser nuestro último baile antes de la muerte. Y intenta saber cuándo volvemos. Así que, nada. Qué sé yo. Es muy emocionante. Quizás filmamos la función de Mendoza. Bueno, ¿qué es esto? Yo pensé. Dije, bueno, me quedo. Al final no me quedo nada. Así que, allá vamos. Lindas. Una cosa que quería contar del anuncio de ayer es que... Bueno, nada. Anuncio automático cacerolazo. Yo vivo en Villa Crespo. Hay mucha gente anticuarentena en Villa Crespo. Gran barrio. Gran valor. Entonces empezaron todos como, papá, pará. Estoy viendo en el plano la putiti que revilparío. ¿Por qué lo veo? Empiezan a cacerolear, empiezan a cacerolear. Y mis vecinos son muy de barriarse entre sí. Cosa que a mí me divierte y me hace muy feliz. Y una sale, ¿no? Se acasa un poco el cacerolazo. Sale y dice, cuando no había Ministerio de Salud, no los vi cacerolear. Y eso es cierto. Entonces, salgo y dije, voy a aplaudir tu comentario. Y aplaudí su comentario. Y ahí salta una ordinaria que dice, al verte a la concha bien de tu puta madre. Como que grita. Y empiezan a cacerolear de vuelta, pelea, pelea, pelea. Para todo. Y se escucha en la inmensidad de la noche, en la oscuridad, la voz de una señora grande, una anciana, que dice, ojalá nunca necesiten una cama. Y tiene razón esa vieja. Entonces ahí dije yo, bueno, nada. Nos quedábamos, qué sé yo. Bueno, uno se queda. Uno se queda porque nada. Porque no querés ser mi ley. Pero... Entonces esa señora dije, ah, guau. Ella ganó. Ella ganó toda la discusión de la noche. Y a partir de ahí, musa. Todo el mundo calladísimo. Después empezaron a tocar unas bocinas, unos femicidas. Y despertaron a mis gatos. ¿Alguien le reclamó eso? Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, ustedes me van a acompañar, probablemente fuera de foco porque no voy a ver una poronga, a ordenar mi valija, a hacer mi valija. Que es una valija que me compré porque dije, ahora voy a empezar a viajar. ¿Y qué pasó? Cuarentena de vuelta. Así que me la compré para un solo viaje que es esta valija. Bueno, ahora la van a ver mejor. Transición. Ahí estamos, ¿bien, mamita? Pará, estoy medio como, bueno, pará. La cuestión es que vamos a organizar cómo es una valija de una persona que hace chistes. Nada, chicos, ¿qué va a haber? Toda, talones. Venga, acá tengo ya las bombachas que ya previamente las llevo todas cagadas. Este es un short y este es el pelotudo de mi gato. Que yo espero que se aprecie. Yo te dije, amor mío, que no vas. Espero que como esté haciendo foco acá, eso signifique que no está haciendo foco allá. Bueno, ¿qué llevas? Nada, remera. Ahí está. Uh, pará. Porque, viste que maricondo. Que no sé, no me acuerdo cómo era el método. Pero era una cosa así. Entonces vos lo que tenés que hacer es meter esto acá. Y la verdad es que no mucho más. Todo olvidado. A ver... ¿Dónde está mi pantalón? Ah, de un show y todo viejo. Que también previamente llevo cagado. Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué pasa en Mendoza? ¿Hace frío? Estoy fuera de foco, ¿no? La tarde me parió. Algo que estaría bueno... En Mendoza hay dos funciones. Vení por otro, vamos a explicarlo. En Mendoza hay dos funciones. La primera está llena. Pero ¿qué pasa? Yo a la gente de la primera no la puedo salir a saludar. Porque se cruza con la gente de la segunda. Y eso haría como una especie de caldo... Una clande. Entonces... Hay mucha gente que me quiso llevar porro. Y me va a llevar porro en la primera función. Porque obviamente que estemos en avión no podemos llevar porro. Y me parece que la voy a mandar a Sofie a buscar ese porro. ¿Sí? Me parece que voy a hacer eso. Así, tipo... Como... Esos carteles de boxeadores, ¿viste? Como... Pero con una canasta. Como si estuviésemos en misa. Un solo buzo no voy a llevar. Llevo dos. Porque si no después me bardean que estoy siempre con el mismo buzo. Bueno, igual se van a la mierda. Si me van a bardear. Este buzo que todo el mundo me pregunta es de WTT. Amigas. Ay. Pará. No vas. Vos no vas. Dios. Bueno, no me entran las cosas de higiene, digamos. Porque es una valija muy chica. Pero me pasa que me voy seis días. ¡Salí! Ay, Dios. O sea, no me voy seis días. O sea, me voy seis días. Hacer chistes tres días. Y tres días... ¡Días! Me quedo allá. Y no vuelvo más. Así que te abandone, estúpido. Mentira, te amo. Bueno, una cosa sí Yo creo que no la estoy armando bien Pero no, bueno Ya te estás metiendo directamente con mi carrera ¡No! Tengo que llevar un par de Cogonauts, ¿viste? Porque vamos, no sé No puedo decirlo todavía ¿Qué más? Bueno, me parece que ya nada más Después lo otro lo llevo en la valija esta En la valija no, en la mochila Uy, mirá un gorro de Uruguay Uruguay es el mejor país Tendría que llevar la compu Si es que voy a subir videos y cosas así Esta compu está hecha verga Pero todavía sirve Así que vamos con esa Esto lo voy a traer acá porque me olvidé todo el tiempo que tenía el micrófono ¿Qué lleva? Ahora sí, voy a dejar acá para que se caiga Ay, no, mi reflejo, Ludo Dani de Vito Porque después ustedes dicen que recurse Entonces, ahora sí, ahora sí No hay más Satanás al lado ¿Qué lleva una mujer sensual a un viaje? De negocios y de placer Bueno, primero Enjuague bucal no sean sucias Un jabón Porque los de hotel te dejan la piel como un sapo al sol Soy el fuego que arde tu piel Eh, sobrante Cepillo de dientes, pelotudas Y esto también sirve Un cepillo Para los pelos del culo Pasta de dientes también para el ano Le llevo las gotas de lab De CBD Estas las pueden conseguir en Arroba, no sé Un perfume Para ser mujer Acá una cosa que saca pelos del culo ¿Dónde está la crema? Después voy a tener que poner otra Son de Frozen Y es culitas de Frozen Eso Por el momento Vamos con esta Esto lo voy a poner en la mochila Porque no me entró en la valija Obviamente Espera que puse algo mal Y ahora quedó re deforme Seño Para amor Ah, hilo dental Sucias Una tanga Hilo dental Vos usás hilo dental amor Un aliento de tener Bueno Y esto va acá abajo Pesadísima Viajo Perfecto Como siempre Eso El mouse Porque ese Pad Obviamente no anda Pad se dice no Basta Sos insoportable amor No, no puedo creer No sabés lo que está haciendo acá Tipo, sos muy pesado Sos muy pesado Este es un disco extraíble Donde se pueden poner cosas Como, no sé Cosas ¿Por qué no tengo autoridad? Cuando hablo con los No tengo autoridad Este que se te enganchó Ah Este que se te enganchó La uña Bueno Me pasó una vez en Mercado Libre Que me quise comprar una riñón Y me compré esta Yo dije Qué linda que es Bueno, pero no es una riñonera Es como que es re grande Y me cabió Pero me sirve ¿Qué lleva una estrella de Hollywood En una riñonera? Bueno Una agenda Porque el psicólogo me dijo Que tengo que tener una agenda Porque si no me olvidé de las cosas Un encendedor Una crema No, la crema no va igual Un picador Que me lo tengo que meter bien en el culo Mentira La libreta de chistes Que Bueno Y después Ah, la billetera Esta es mi billetera de taringuero Tiene el documento Perfecto ¿Cuánta plata tengo? 500 pesos 500 pesos para 6 días Me alcanza Arrel 98 Y el cargador de teléfono No tenés que olvidar cargador de teléfono Porque sos pelotuda ¿Sabés qué es clave? Llevar una zapatilla Porque si tengo que enchufarla Me la entusiasmo El cargador de la cámara Uh, no está hecha mierda Si tengo que enchufarla El cargador de la cámara Este sí puede ir acá Qué lindo Aesthetic Voy a terminar de armar la oreja Y después Sigo O no sé si sigo Después ya les muestro Como el viaje ¡Ah! Música Música ¡Suscríbete!